¿Qué es este sitio? Y entonces descubres la verdad. Que han enterrado a los hombres. Los consideran insegibles. Nos explotan para conseguir lo único que aún necesitan de nosotros. Semen y chistes. ¿Qué? ¡No! Si se es igual que te acertas a nosotros. ¡No! 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 ¡Escribe chistes! ¡No! 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 Te quedas allí para siempre. Las minas de Semen y chistes.